Ella tiene 10 meses ¿Y le cantas? Sí, que le canto Hija de mi vida Tú sabes que te quiero Tú sabes que te amo El reventa una azotera, choracha, boquita El reventa una azotera, choracha, boquita Vamos a sentarnos, por favor, juntémonos todo esto para decirle ¡Bienvenido a Yosimar a Perú! Yosimar, primero, bienvenido al Perú Vamos a tomar un ratito Gracias por ayudarme a este reencuentro Con mi Manolo Tú sabes que yo me acostumbré a comer sola, ¿no? Quiero agradecerle a mis amigos de Colchones Romantic Ahora en su nuevo local en Tacna Aprovecha hasta un 30% de descuento por apertura Encuentrándose en Avenida Municipal, Cono Sur Y próximamente en Camaná Colchones Romantic, en tus mejores sueños Saludos para Raúl Vadillo Quiero también agradecerle a Sojo Color Si tienes un local en Comas, La Molina, Jesús María O en la ciudad de Trujillo Sojo Color te lo alquila Abre las puertas a las franquicias de Sojo Color ¡Causate un Perú! Para mí es un honor y un placer darle la bienvenida No a un artista, no a un cantante No a un número uno No al mejor exponente o el de mayor proyección internacional Sino a un ser humano que he visto crecer A un ser humano que a mí no me corresponde Sino darle la bienvenida a su patria Una patria que la ha seguido difundiendo con su voz En los distintos escenarios que le ha tocado vivir Y que ya empieza una gira por todo el Perú Sí, ante todo Cholita, gracias por invitarme Siempre es un honor estar aquí Es el primer programa que piso Que vine de viaje Estoy feliz Estoy feliz de que entré a mi Perú amado Mi Perú hermoso Lo extrañé demasiado A todo mi público Extrañé al público que siempre está conmigo Te extrañé a ti Extrañé a toda la gente de América Gracias Cholita por invitarme Josimar, yo sí tengo que No puedo pasar por alto el hecho de que De haber sido duro para un hombre tan de familia Haberse desarraigado de todo lo que le era cercano En un gran momento ¿En qué momento decides irte a los Estados Unidos? En el momento que la disquera La disquera me dio un ultimátum Porque estábamos debiendo ya como dos producciones Que teníamos que grabar Pero por causa de la pandemia Todo se estancó O sea que estaba debiendo por lo menos como 24 temas De las producciones pasadas Y la disquera me dijo que si no llegaba El 23 El 23 de junio tenía que estar en Estados Unidos Y si no llegaba Me iban a anular el contrato Caballero, tuve que hablar con Máfe O sea, también es el hecho Es el hecho de que aquí tampoco había tanto trabajo Así queríamos, no se podía Porque infringíamos todas las reglas en ese momento Pero la disquera me lo puso claro Me lo puso claro Si no estás acá el 23 de junio Lamentablemente tenemos que Yo respeto enormemente tu versión Pero, ¿qué dejabas? Porque tú me dices... Dejaba todo Dejé a mi familia Dejé los 15 años Dejé los 15 años de mi hija Yo tenía que estar el 23 de junio Con mi hija Que era sus 15 años Y tú no pude estar con mi hija los 15 Porque el trabajo era primero ¿No? Y cuando dices dejé a Máfe O hablaste con Máfe ¿A qué te refieres? No, dejé toda mi familia Dejé toda mi familia Por el futuro que es de mi familia Y tuve que ir por una mejoría También para mi valía Porque si me quitaban el contrato Prácticamente ellos fueron los que me mantuvieron Toda la pandemia Cuando uno sale de Perú Cuando uno sale de extranjero Yo quiero mandarle un abrazo Cariñoso, solidario A cada uno de mis hermanos de Perú Que son más de un millón y medio En el mundo Y en los Estados Unidos particularmente Donde nos ven Y yo he tenido la oportunidad De abrazar y de ver de cerca El gran esfuerzo Que representa salir de tu patria Juntando el dinero para pagar La mensualidad de tu departamento Había sepan biles, sepan seguros No es fácil estar fuera de tu país ¿Qué fue lo más duro que tuviste que enfrentar? Estar fuera de mi familia ¿Cuánto tiempo estuviste fuera de mi familia? Estuve un año y ocho meses Casi dos años Sí En ese año ocho meses ¿Cuál ha sido el momento más duro Que te tocó enfrentar en los Estados Unidos? Desde el primer Desde el primer mes que estuve ahí Porque uno iba a Estados Unidos Cantaba la gira Y me iba nuevamente a mi casa Pero al llegar un mes, un día ¡Wow! Un mes, una semana ¡Wow! Tres meses ¡Wow! Mi hijo aquí Justin Mi familia que había dejado acá Ya Yo soy de familia Y todo el Perú me conoce Que siempre soy de familia Que siempre he estado atrás de mis hijos Pero llegar a la casa Y no ver a nadie Eso Eso es feo ¿Valió la pena este año ocho meses? Sí valió la pena Sí valió la pena Porque soy el artista que quiero ser ahora El equipo que tengo ahora Ya es internacional Es un equipo que tiene otra mentalidad Que ve con otra mentalidad La industria de la música Ha llegado a Perú Y yo siento que ha llegado también Para empezar una super gira Que empieza si me permites Hoy estamos en la canchita del Churre Mañana estamos en Trujillo Ya venimos de una semana Que estuvimos en Cañete Estuvimos en Chiclayo Estuvimos en Chimbote Lleno total Así que Aquí aparecen los teléfonos Porque Yosimar llega a Perú Para seguir brindando su talento Para mí es inevitable preguntarte Porque una de las controversias Que más has tenido que enfrentar Más allá de cuestiones X o Y Es el hecho de Maffer Y yo verla aquí A mí me sorprende Porque creo que Al final Como tú dijiste Con quien tienes que hablar Es con ella Y lo que ella diga Como te dije antes Tuve que aclarar cosas Y tuve que aclarar con las personas Con la persona que tenía que aclarar las cosas ¿Cómo se llama tu bebé? Yeilani Yeilani Yoneli Joaquín No, la más chiquita La de más Yeilani 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 ¿Por qué tú me das esas cosas, mabito? Yeilani ¿Cuánto tiempo tiene? Ella tiene 10 meses ¿Y le cantas? Sí ¿Qué le canta? Hija de mi vida Tú sabes que te quiero Tú sabes que te adoro Hija Tú eres mi tesoro En conclusión Eres el amor de mi vida El día en que naciste Y se hagan una persona Nacieron las estrellas Nació la luz Nació el sol Y se hagan una sol Naciste tu hija De mi amor No se humille Y la ni bonita Tú sabes que yo soy Lloroncho No me importa que llora Escúchame, es bien chévere A veces darse una opinión de una persona Sobre una foto Sobre un momento de su vida Pero nosotros no somos, no nos define un momento En nuestras vidas Yo quiero que sepan que para todo el Perú Este es Yosimar Emocionado, feliz y agradecido Es como se mostró Yosimar Al reencontrarse con su público Después de dos años Dos años en los que decidió Expander su música en el extranjero Una difícil decisión Que debió tomar cuando su carrera Estaba en su mejor momento En su tierra Pero ante el sueño De la internacionalización El popular rey de la salsa perucha Decidió dejarlo todo E ir a cumplir su meta Y así ha sido Nunca fue fácil Tampoco difícil Pues la fuerza de su voz El saoco que lleve las venas Para conquistar al público Lo logró Ha cantado en casi todo Estados Unidos España Italia Colombia Colombia Y en cada uno de esos lugares Dejó huella Dejó grabado El nombre del Perú Dejá de la vida Y cuando me muera De uniré en la tierra Contigo Perú Y que vive el Perú Cano Yosimar Fidel Hoy Yosimar Fidel Está de regreso al lugar Que lo vio nacer El país Que lo ayudó a ganar su nombre El Perú Por el que en todo el mundo Es conocido como el rey de la salsa perucha Nuestra música suena en todos los ricos Nuestra música suena en todos los ricos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina ¡Gracias!